Gase Camal Gase Camal Gase Camal Gase Gamla Gase Camal Gase Camal Gase Camal Y ya khálen Chaas de chamech Chaas de chamech Chaas de chata ya se jaja ya se jaja ya se jaja ya se jaja Y a khali Y a khali Tase tamata Tase tamata Tase khali Tase tela Tase damro Tase damro Tase damro Tase dhaqan Tase dhaqan Tase dhaqan Y a khali 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 Dase dhali, dase da wat, dase da wat, dase dhanos, dase dhanos, nacional, nacional, pasipitat, 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 ¿Pasí falo? ¿Pasí falo? ¿Pasí falo? ¿Más? 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 ¿Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!